¡Feliz aniversario, Colegio Hortensia Pardo Mancebo! Te invitamos a nuestras actividades Sábado 21 de septiembre, desde las 7 de la noche Elección y coronación de reina y rey de aniversario 2013 Martes 24, desde las 7 de la noche Gran serenata con la presentación exclusiva de artistas locales Y ballet de danzas Soler de Arequipa Miércoles 25, 10 de la mañana Gran concurso de danzas folclóricas Y cierre de fiesta de aniversario Con la presentación exclusiva del afamado Tú o los Apus Te esperamos en nuestro local ¡No faltes!